Fuerza Republicana en su nueva sede presentó la plataforma electoral que llevará al Congreso. Es nuestro contrato con la gente, como recién lo dije, que además se asienta en las bases ideológicas de nuestro partido. Eso es lo que es Fuerza Republicana. Bueno, nosotros básicamente, para dividirlo en tres ejes fundamentales, te diría que desde lo que es económico, la reducción a los impuestos y crear las condiciones para que se den fuente de trabajo genuina, a inversión y a ser competitivo en nuestro país, desde el punto de vista institucional, obviamente despolitizar las instituciones como el Consejo de la Magistratura, buscar la independencia de los poderes y ponerle un freno absolutamente al kirchnerismo que viene arrasando con todo. Como todos los tucumanos estamos hartos y recontrapodridos de la forma que gobierna el peronismo tucumán. Necesitamos transparencia, necesitamos ajuste de gasto político, necesitamos poner de pie a la Argentina y a nuestra provincia para que haya trabajo genuino, para que haya independencia de criterios y en definitiva para que haya nación, que es lo que más nos preocupa. Estoy seguro que vamos a ser acompañados porque el peronismo ha gobernado Tucumán durante 22 años y las consecuencias son catastróficas. Y esa alternativa es, sin lugar a dudas, la fuerza republicana, por su coherencia, por su responsabilidad y por las ganas que tiene nuestro partido de terminar con este modelo que nos asfixia, que nos agobia y nos ha empobrecido.